entonces hoy vamos a continuar con el caso de redes neuronales y en particular el primer modelo que se hizo en los años 40 es el modelo de maculó pitts es warren maculó y walter pitts ellos hicieron un modelo en donde bueno si tenemos aquí una red de neuronas esta es una red dirigida recuerden no porque porque es una red dirigida porque si la neurona a regula a la neurona b pues no necesariamente la neurona b regulan a la neurona a entonces es para empezar es una red dirigida y esto pues si a regulada no necesariamente b también va a regular a entonces aquí tenemos dos neuronas la neurona a y la neurona b y el que sea una red dirigida quiere decir que las conexiones de las conexiones dinámicas es decir quién va a determinar el estado de qué otra neurona esas conexiones son conexiones dirigidas no necesariamente son simétricas puede ocurrir que haya regulaciones simétricas pero no necesariamente es así en general estas regulaciones van de un lado hacia hacia el otro y no de regreso bueno el modelo de maculó pitts dice que cada neurona tiene un estado si vamos a llamarles sigma al estado de la neurona y este estado puede ser más uno o puede ser menos uno sigma es en el alfabeto griego el equivalente a la letra s ok y entonces nuestra red neuronal está representada por un conjunto de estados el sigma 1 el sigma 2 el sigma 3 y así sucesivamente hasta el sigma n ok cada uno de estos estados puede tener solamente dos valores el más uno y el menos uno el más uno lo vamos a poner cuando la neurona está disparando es decir en el estado de depolarización de la neurona y el menos uno cuando la neurona no está disparando y esto quiere decir que pues ya estamos en el estado refractario o estamos en el estado de polarización cuando la neurona se está cargando así es que nuestra red pues para empezar consiste de un conjunto de estados cada neurona tiene su estado descrito por una variable binaria pudimos haber puesto más uno y cero o cualquier conjunto de valores pero Maculock y Pitts utilizaron los valores particulares uno y menos uno debido a la naturaleza inhibitoria de las neuronas entonces la dinámica del sistema una vez que nosotros construimos esta red neuronal y esta red neuronal pues puede ser construida con el preferential attachment una red de Galitaria una red de Kaprivsky Rettner Leibra o una red de Erdosreni ¿no? ya construimos la red bueno entonces cada neurona o cada votante porque también acuérdense que esto lo podemos poner en el contexto de votantes tiene un conjunto de reguladores que son el Sigma I1 el Sigma I2 y así sucesivamente hasta el Sigma I Kai entonces cada neurona tiene un conjunto de otras neuronas que la regulan estos son los reguladores también se les llama inputs porque son los que dan la señal de entrada son los que dan la señal que la neurona iésima tiene que integrar ¿verdad? aquí están sus reguladores y entonces la neurona iésima está recibiendo como entrada pues esta señal estos son el Sigma I1 el Sigma I2 etcétera etcétera hasta el Sigma I Kai en donde Kai es el número de reguladores que tiene la neurona i bueno estos índices pues simplemente se refieren a el valor que toman el subíndice dependiendo del regulador de cada una de las neuronas bien una vez que hemos asignado los reguladores de cada neurona entonces vamos a determinar la dinámica el estado de la neurona i al tiempo t más delta t es igual a la regla de la mayoría bueno primero definimos la señal de entrada de esta neurona al tiempo t como la suma de los la suma ponderada de todos sus reguladores entonces es Omega I1 por Sigma I1 al tiempo t más Omega I2 por Sigma I2 al tiempo t y así sucesivamente hasta hasta pues el número de reguladores que tenga Omega I KI por Sigma I KI al tiempo t y entonces esta es la señal de entrada la evaluada la evaluamos al tiempo t y lo que obtenemos es entonces que el estado de la neurona i en un paso de tiempo posterior es la regla de la mayoría evaluada en la señal de entrada al tiempo t con probabilidad p o menos la regla de la mayoría evaluada en esta señal con probabilidad 1 menos p y a este parámetro al 1 menos p le vamos a poner el parámetro eta le vamos a decir eta es una letra griega que equivale a la a la y a la y eta que es 1 menos p esta es la probabilidad de ir en contra de la regla de la mayoría bien y esta función la función mayoría esta es muy sencillita es una función si aquí grafico x y aquí grafico la m de x a esta también se le llama la función escalón ¿verdad? es una función que vale menos 1 si x es menor o igual que 0 y vale 1 si x es mayor que 0 esta es la función de la regla de la mayoría simplemente toma el signo de su argumento y se lo asigna ahora a esta variable entonces si esta señal es positiva pues ¿verdad? la mayoría va a ser positiva si esta señal es negativa pues la regla de la mayoría me va a dar un signo menos pero hay una determinada probabilidad de que nuestro iésimo individuo la iésima neurona o el iésimo no tan botante pues no quiere hacerle caso a la mayoría de sus amigos no quiere hacerle caso a la mayoría de sus influencers entonces digamos que esto es ya sea que represente las fluctuaciones inherentes que hay en el potencial de membrana de las neuronas o en el caso de un sistema de votantes pues esto es el libre albedrío ¿no? es decir pues no solamente importa lo que piensen mis amigos también importa lo que yo piense bueno vamos a ver cómo se comporta este sistema ¿ok? y para eso primero tenemos que decidir cómo se van a conectar las neuronas y entonces aquí vamos a poner en primer lugar cómo se conectan bien las neuronas o los votantes dependiendo de lo que ustedes prefieran es exactamente el mismo modelo para neuronas o votantes vamos a hacer una red lo que se llama una red ordenada una latis ¿verdad? esta no es una red compleja ahorita la vamos a hacer compleja pero por el momento simplemente es una cuadrícula este es nuestro primer modelo lo vamos obviamente podemos implementar esta dinámica en la red que nosotros querramos ya que tenemos nuestro programa para construir redes complejas pues lo podemos utilizar para construir la red que a nosotros se nos antoje pero por el momento vamos a hacer una cuadrícula y en los vértices de esta cuadrícula aquí nosotros vamos a pintar vamos a poner a las neuronas cada neurona va a ocupar uno de estos vértices ¿ok? no es la única cuadrícula posible pero ¿por qué las estoy poniendo así? porque típicamente las neuronas interactúan con sus vecinas hay una distribución espacial en el cerebro en donde cada neurona solamente va a interactuar con las neuronas que la están rodeando esto también podría representar una sociedad antigua una sociedad feudal en donde pues los individuos solo podían interactuar con sus vecinos claramente ahora esto ya no es cierto ¿por qué? pues porque tenemos la red internet y entonces podemos interactuar en instantes con alguien que está en Japón con alguien que está en Alemania con alguien que está del otro lado del mundo ¿verdad? pero en una sociedad antigua en una sociedad feudal pues cada persona solamente podía interactuar con sus vecinos vamos a suponer entonces que estamos en los tiempos antiguos estamos en una sociedad feudal o bien estamos en el cerebro ¿ok? y entonces vamos a concentrarnos en una en una neurona esta es la neurona y esta neurona solamente va a interactuar o va a recibir señales de las neuronas que están a su alrededor si fuese una una sociedad de votantes ¿verdad? esto representaría una sociedad en donde no hay movilidad o donde no hay red internet ¿verdad? y entonces solo las neuronas vecinas son las que pueden interactuar con esta neurona particular claro desde tiempos antiguos pues ya sabíamos que de repente había personas que viajaban y ahora con la red internet y el teléfono celular y las telecomunicaciones pues ya no es necesario tener esta geometría de red pero lo primero que vamos a hacer es conectar a cada neurona la vamos a conectar con los vecinos los vecinos más cercanos ahora ustedes pueden decir bueno ¿por qué nada más estos ocho vecinos cercanos? no, no pueden ustedes también si quieren conectarla con los que siguen ¿verdad? pero en fin el chiste es que estas neuronas van a interactuar con una vecindad cercana ¿por qué? porque más o menos así es lo que pasa en el cerebro las neuronas interactúan con las que están alrededor de ellas cada neurona interactúa solamente con una vecindad pequeña alrededor en general ¿ok? hay neuronas que tienen axones muy largos hay por ejemplo el axón más largo que se conoce en la naturaleza mide 5 metros y es el de la jirafa que va desde su cabeza hasta la punta de su pie hasta la punta de su pata mide 5 metros y ese axón pues a lo largo de toda su aquí está la neurona de la jirafa ¿ok? ahí están sus dendritas y tiene un axón que mide 5 metros y entonces y este axón a lo largo de toda su longitud estos son 5 metros para la jirafa pues a lo largo de toda su longitud se va conectando con otras neuronas que están distribuidas en el cuerpo porque las neuronas no solamente están en la cabeza tenemos neuronas en el estómago tenemos neuronas en los brazos en las manos pues por eso sentimos ¿verdad? por eso nos da mucha alegría cuando comemos una hamburguesa porque tenemos neuronas en el estómago y entonces esas neuronas pues obviamente están conectadas al cerebro y cuando comemos esa sensación de alegría de satisfacción pues es simplemente la liberación de hormonas o de neurotransmisores que nos hacen sentir felices cuando estamos angustiados también sentimos esa sensación en el estómago de angustia como de vacío de miedo ¿por qué? pues porque tenemos neuronas en el estómago que liberan neurotransmisores que nos hacen sentir eso entonces estas conexiones cada neurona pues va a interactuar primordialmente con sus vecinas pero de vez en cuando va a recibir una conexión de alguna neurona que esté lejana ¿ok? entonces primordialmente interactúa con sus vecinas pero va a recibir también señales de neuronas que pueden estar muy alejadas de ella espacialmente muy alejadas ¿ok? principalmente los los inputs de esta neurona van a ser sus primeros vecinos principalmente pero una cierta fracción de sus conexiones va a poder provenir de neuronas que están alejadas así es que tenemos dos tipos de conexiones ok vamos a tener conexiones de primeros vecinos y vamos a tener conexiones de vecinos lejanos ok y ahorita vamos a ver cómo las conexiones de vecinos lejanos juegan un papel muy importante en la dinámica de este sistema vamos a ver cuál es el papel bien tenemos entonces nuestra red neuronal consiste principalmente de conexiones a los vecinos cercanos esa es una red que se llama enrejado y puede ser una red cuadriculada como estas también puede ser una red triangular voy a tratar de pintarla aquí hay muchas geometrías pero el chiste es que interactúan con sus vecinos cercanos a ver si me sale porque las redes triangulares son difíciles de de dibujar si no tiene uno una cuadrícula porque entonces quedan por ejemplo aquí estos espacios bueno y ahora lo que voy a hacer es pintar los triángulos y como les digo son difíciles de pintar si uno no tiene una cuadrícula muy bonita bueno ya se imaginaron ahora en qué consiste la red triangular podemos también tener redes hexagonales como los panales de abejas ¿verdad? en lugar de tener triángulos pues ahora tendríamos hexágonos entonces esto me da una geometría no cuadriculada sino triangular en donde las neuronas pues están en los vértices de estos triángulos ¿ok? ahora aquí nuestras neuronas pues van a estar ocupando los vértices de estos triángulos y cada neurona pues va a interactuar con las que tiene alrededor nada más obviamente son abstracciones matemáticas los sistemas reales no suponemos que tengan una geometría ni cuadricular ni triangular ni hexagonal ¿verdad? entonces pero son abstracciones en donde cada neurona pues va a estar recibiendo señales de las que están a su alrededor las primeras más conectadas ¿ok? y a esta geometría ya sea una geometría cuadrada hexagonal etcétera le vamos a llamar una látis ¿ok? o una red ordenada pues ya sé que le llamemos una látis o una red ordenada pero aquí vamos a meter una pequeña fracción de conexiones que vienen de neuronas que están distantes por ejemplo ¿no? así o acá neuronas que están lejos de la neurona principal a ver permítanme tantito por favor denme un minuto un segundo un segundo bien entonces la idea la idea general es que tenemos aquí una neurona y esta neurona pues va a recibir señales de las neuronas que están cercanas a ella ¿ok? y eventualmente va a recibir una señal que proviene de una neurona distante ¿ok? así es que aquí tenemos mezcladas dos tipos de topología diferentes una la las conexiones de primeros vecinos ¿ok? son obviamente las conexiones de primeros vecinos pues son estas que están aquí las las que vienen directamente de los vecinos más cercanos que típicamente si pensamos en el problema de los votantes pues estas conexiones tienen que ver con nuestra comunidad inmediata que es con quienes interactuamos estas conexiones son la comunidad inmediata pues yo interactuó principalmente con las personas con las que vivo interactuó con el vecino antes cuando eran las clases presenciales pues interactuaba con los estudiantes que estaban en la universidad a la que yo asistía ¿no? son es la comunidad geográficamente dentro de la vecindad en la que yo me muevo pero pues yo también tengo colaboradores en Alemania en Japón en el extranjero ¿no? y ahora con estas comunicaciones informáticas es muy fácil pues establecer contactos con ellos entonces estas son la digamos las conexiones lejanas o la comunidad lejana ok son estas conexiones y las neuronas tanto las neuronas como las personas tenemos una combinación de estos dos tipos de conexiones tanto de la comunidad inmediata como de la comunidad lejana ahora todos conocemos a alguien que no necesariamente está dentro de nuestro círculo geográfico inmediato sino que puede estar en otro estado de la república o incluso en otro país en otra parte del mundo ¿verdad? entonces estos dos tipos de conexiones son los que vamos a utilizar para construir nuestra red ¿ok? y vamos a tener conexiones de de vecinos y vamos a tener también conexiones aleatorias de largo alcance ahora ¿por qué digo que son aleatorias? conexiones a estoy de largo alcance ahí está ¿por qué? porque pues normalmente aquí están las neuronas formando mi red ¿ok? y entonces cada una de estas neuronas pues va a tener sus conexiones que provienen de los vecinos cercanos y de repente al azar vamos a escoger una neurona que está distante una o dos o tres las que ustedes quieran ¿verdad? pero son neuronas que están muy lejos y las vamos a conectar con esta ahora estas están escogidas al azar obviamente los vecinos cercanos pues no están escogidos al azar son los vecinos cercanos los primeros vecinos más cercanos pero estas las conexiones aleatorias de largo alcance las escogemos al azar ¿ok? esto esto que estoy representando aquí es la topología de mundo pequeño en donde la gran mayoría de las conexiones de cada individuo son los vecinos cercanos pero hay una pequeña fracción de conexiones que vienen de vecinos lejanos escogidos al azar estos dos ingredientes los vecinos cercanos y conexiones escogidas al azar es lo que me da la estructura de mundo pequeño en una red esta es la estructura que inventaron bueno no es que la inventaron sino más bien la hicieron famosa este Watts y Strogatz Duncan Watts y Strogatz igual en la misma época en donde Barabasi saca sus redes libres de escala Steven Strogatz y Duncan Watts son los que introducen la topología de mundo pequeño y la introducen incluso de una manera muy sencillita ponen un círculo imagínense que este es el mundo este es el planeta ¿no? y estamos en una sociedad antigua ¿me hecho puede cerrar? gracias estamos en una sociedad antigua en donde cada persona pues está conectada con sus vecinos ¿ok? esta sería una sociedad feudal en donde no hay movilidad esencialmente cada persona pues solamente interactúa con sus vecinos y ya si ustedes quieren incluso no solamente con los vecinos cercanos si son aventurados pues de repente pueden interactuar con los que están en la comarca de al lado ¿verdad? cada uno de estos interactúa así entonces esta pues es el el mundo en donde las flechas estas representan las interacciones ahí está tenemos n interacciones n nodos o n personas ¿de acuerdo? bien imagínense que yo quiero transmitir un mensaje de una parte del mundo a la otra parte del mundo queremos transmitir un mensaje bueno pues lo voy transmitiendo de persona en persona ¿ok? si tenemos esta topología en donde cada persona interactúa solamente con sus vecinos para transmitir el mensaje tendríamos que pasar de un lado del mundo al otro para transmitir ese mensaje tendríamos que pasar aproximadamente la mitad de las personas para transmitir un mensaje tendríamos que pasar un número que es proporcional al número de personas que hay en todo el mundo entonces un número alfa por n de personas entonces tenemos que transmitir ese mensaje y si lo vamos pasando de persona en persona imagínense pues aquí por ejemplo es la mitad de los nodos o la tercera parte o la cuarta parte si hay conexiones así como estas que no solamente van al vecino inmediato sino al segundo vecino inmediato el chiste es que es proporcional al número de personas que hay en todo el mundo tenemos que ir pasando el mensaje de una persona a la siguiente a la siguiente a la siguiente a la siguiente y así y en promedio la distancia que hay entre dos personas seleccionadas al azar es proporcional al número de personas que hay en el mundo entonces eso lo voy a escribir aquí la distancia promedio entre dos personas seleccionadas al azar y y por distancia promedio me refiero al número de enlaces que tengo que ir brincando para poder llegar de una persona a la otra la distancia promedio entre dos personas seleccionadas al azar es proporcional a n al número de personas que hay en el mundo pero ¿qué pasa si ahora yo empiezo a meter enlaces ya no a los primeros vecinos sino empiezo a meter enlaces que atraviesen al azar de un lado de la red a la otra no necesito muchos enlaces entonces por ejemplo entre estos si aquí yo tuviera un millón de nodos bueno no pinté un millón pero imaginemos que aquí tengo un millón de personas para transmitir un mensaje de este nodo a otro que está en el lado opuesto del mundo pues hubiera tenido que ir brincando la mitad de las personas 500 mil pero si yo introduzco estos enlaces al azar la distancia se reduce muchísimo porque ahora en lugar de tener que ir uno por uno alrededor del mundo ahora yo simplemente se lo mando a mi amigo que está en Alemania mi amigo que está en Alemania se lo manda al que está en Francia y el que está en Francia se lo manda al que está en Japón y en lugar de tener que pasar 500 mil enlaces ahora yo en tres pasos puedo transmitir mi mensaje de una parte del mundo a la otra este es el mundo pequeño es el mundo pequeño que inventaron Watts y Strogatz en a principios de a finales de la década de 1900 de los noventas y principios de la década del 2000 Watts y Strogatz y tampoco es algo así que a mí me parezca uy que es una idea súper complicada de hecho nosotros ya estábamos trabajando con redes desde antes con estas estructuras de mundo pequeño pero ellos Watts y Strogatz determinaron una cosa muy muy importante por eso se hicieron muy famosos si yo tomo entonces aquí tengo mis nodos vamos a suponer que están en un círculo ok y estos nodos están conectados solamente con los vecinos y ellos lo demuestran efectivamente para un anillo en donde los nodos están formando una geometría de anillo así unidimensional no tiene nada de malo esto se puede generalizar a dos dimensiones o a tres por ejemplo a lo que me refiero es que en lugar de tener a los nodos así en un anillo los podemos tener en una red triangular como esta o los podemos tener en una red cuadrada como esta en donde cada nodo interactúa con sus vecinos y pues de repente hay estas conexiones lejanas que se establecen de manera aleatoria con nodos que no están en la vecindad inmediata bueno pero ellos lo hicieron con esta geometría de anillo si solamente tenemos interacciones locales es decir cada nodo solamente interactúa con los que están en su vecindad inmediata y yo selecciono dos nodos al azar los que yo quiera dos al azar la distancia promedio cuando tenemos solo interacciones locales y por distancia promedio me refiero a cuántos enlaces tengo que brincar para llegar de un nodo a otro la distancia promedio entre dos nodos seleccionados al azar es proporcional al número total de nodos que hay ok entonces aquí tengo el nodo uno el nodo dos el nodo tres el nodo cuatro así sucesivamente hasta que llego al nodo n entonces puede ser un cuarto puede ser un quinto puede ser la mitad pero cuando yo agarro todas estas parejas y calculo la distancia promedio que hay entre dos nodos al azar resulta que esa distancia es proporcional al número de nodos que tengo bueno que ocurre cuando ahora tenemos interacciones aleatorias si empiezo a dibujar aquí al azar empiezo a conectar estos nodos son interacciones aleatorias bueno antes cuando solo teníamos interacciones locales la distancia la podíamos escribir como que la distancia entre dos nodos es una constante por n esta constante pues depende esta constante alfa pues depende de de la geometría de la red si es una red cuadrada una red cúbica una red triangular si está formando un anillo si si solamente hay conexiones a primeros vecinos o a segundos vecinos también esta constante depende de la estructura de la red lo que sí es que la distancia es proporcional a n cuando tenemos además de las interacciones al azar también tenemos interacciones aleatorias y este fue el gran mérito de Watts y Strogatz por eso se hicieron famosos es que ahora la distancia es proporcional al logaritmo natural de n este es el mundo pequeño jóvenes este es el mundo pequeño ahora para llegar de un nodo a otro la distancia que tengo que recorrer ya no es proporcional al número de nodos ahora es proporcional al logaritmo del número de nodos y puede ser logaritmo natural o puede ser logaritmo en base 10 el que ustedes quieran el chiste es que la distancia disminuye considerablemente pero considerablemente si nosotros por ejemplo en el mundo en el planeta tierra que tenemos tenemos ya 7500 millones de habitantes ¿alguien quiere entrar? aquí está entonces hay 7500 millones de habitantes en la tierra si estuviéramos en una sociedad totalmente feudal en donde solamente podemos interactuar con nuestros vecinos cercanos es decir aquí estamos los habitantes de la tierra rodeando al planeta y resulta que solamente podemos interactuar con las comunidades cercanas y entonces para transmitir un mensaje de un punto de la tierra al otro la distancia que tendríamos que recorrer no en kilómetros ni en metros sino en el número de enlaces que teníamos que recorrer para poder llegar de un punto al otro acuérdense que antes alguien más quiere entrar acuérdense que antes la información se transmitía verbalmente y entonces se lo teníamos que contar al vecino para que se lo contara al vecino y así sucesivamente ¿verdad? la distancia si yo aquí selecciono dos nodos al azar ¿verdad? la distancia pues sería más o menos el mismo del orden del mismo número de habitantes que hay en la tierra a lo mejor la mitad a lo mejor la tercera parte pero sería una fracción de estos siete mil quinientos millones de habitantes ¿verdad? entonces este número alfa puede ser un medio un tercio un cuarto ¿verdad? esto es con una topología de red ordenada o una lápiz ¿verdad? bueno pero si ahora empiezo a a enlazar nodos al azar unas cuantas conexiones al azar entre estos nodos van a ser que esta L ya no sea proporcional a estos siete mil quinientos millones sino al logaritmo de estos siete mil quinientos millones y ese logaritmo es el logaritmo de siete punto cinco por diez a la nueve es del orden de ochenta ¿verdad? el logaritmo es una función que crece muy muy despacio mucho muy despacio crece este logaritmo así que pues en lugar de tener una distancia del orden de miles de millones de personas si yo tengo un contacto entre amigos que están en Alemania que están en Japón que están del otro lado del mundo en Francia en Venezuela ¿no? mi mensaje va a circular rapidísimamente y en lugar de tener que atravesar siete mil quinientos millones de enlaces ¿no? rápidamente va a atravesar el mundo y se va a empezar a distribuir así es que esta es la topología déjame pintar esto esto va como el logaritmo o sea es es un número es el en lugar de ser proporcional al número de nodos que hay va a ser ahora proporcional al logaritmo de este número de nodos y como les digo pues esto aproximadamente va del orden de beta por 10 o sea 10 20 30 lo que ustedes quieran no importa así que se reduce muchísimo imagínense ustedes que en lugar de tener que transitar siete mil quinientos millones de enlaces ahora simplemente tienen que transitar 10 o 20 o 100 ¿no? este es el mundo pequeño y tenemos toda la evidencia de que las redes sociales tienen esta característica todas las redes sociales de autores de contactos sexuales de transmisión de enfermedades etcétera tienen la característica de mundo pequeño espérense es que hay una araña que me quiere matar ya bien este es el mundo pequeño el mundo pequeño en resumidas cuentas es lo siguiente en una red en una latis la distancia promedio entre dos nodos seleccionados al azar es del orden del número de nodos que hay mientras que en una latis más conexiones aleatorias ojo no estamos haciendo una red completamente aleatoria es una red ordenada como ustedes pueden ver aquí es una red ordenada más y aquí esto es importante hay a la red ordenada le estamos sumando conexiones aleatorias esta es la topología del mundo pequeño ok en una latis más conexiones aleatorias la distancia promedio otra vez entre dos nodos al azar es l ahora va como el logaritmo del número de nodos esto jóvenes es el mundo pequeño y esto lo inventaron o bueno lo lo hicieron famoso porque pues obviamente ya se trabajaba con este tipo de redes desde antes de watts y strogatz nada más que a nadie se le había ocurrido llamarle de esa manera y por qué porque nadie había hecho los cálculos de cuál es la distancia promedio entre dos nodos entonces fueron duncan watts strogatz los que popularizaron esta estructura y a estas se les llama las redes de watts y de strogatz pues porque fueron ellos los que popularizaron esto pero como les digo desde antes de que ellos aparecieran hay decenas de artículos que ya utilizan sobre una red ordenada implementan interacciones de largo alcance y pues es la topología del mundo pequeño hay anécdotas muy interesantes sobre qué tan conectada está nuestra sociedad la sociedad real en los pues en los años cuarentas hubo un psicólogo cuyos experimentos ahora ya estarían absolutamente prohibidos lo se llamaba Stanley Milgram este señor hizo una serie de experimentos sociales que les digo ahora estarían prohibidos por razones éticas pero pues que en aquella época todavía esto de la bioética y de los derechos humanos etcétera pues no estaba tan tan fuerte como lo es ahora entonces él hizo experimentos sin lastimar a ninguna persona o sea no es que él haya torturado o lastimado simplemente hizo experimentos con seres humanos él era un psicólogo hizo experimentos con seres humanos para medir aspectos conductuales de los seres humanos experimentos que ahora estarían prohibidos pero uno de los que hizo fue bueno pues aquí tienen ustedes el mapa de Estados Unidos ¿no? estos son los USA más o menos por acá anda Florida en fin Stanley Milgram llevó a cabo este experimento en donde a través de contactos de amistades pues él quería saber cuántas personas tendrían que pasar cuántos contactos de amistades tendrían que llevarse a cabo para poder llevar del carnicero que vivía en California al abogado que vivía en Boston y que no se conocía que eran personas completamente ajenas en profesión geográficamente en modo de vida en nivel económico eran personas que eran completamente ajenas ¿ok? una de otra y entonces Stanley Milgram para realizar este experimento lo que hizo fue enviar cartas enviar cartas Stanley Milgram hagan de cuenta que este es Milgram que entonces envía cartas a un número de personas distintas en aquella época las cartas se enviaban por correo postal ordinario ¿no? y les pregunta a ver la pregunta que haces es ¿tú conoces a este carnicero o a este abogado o a alguien que pueda conocerlos? esa es la pregunta que hace ¿tú conoces al carnicero o al abogado o a alguien que pueda conocerlos? y si es así si ellos contestaban se gastó una lana porque mandó mandó 100 cartas y a cada uno de los que recibieron las cartas les daba 100 dólares ¿no? para participar en ese concurso o en ese juego entonces si es así había que contestar con el nombre de un posible candidato entonces fue un juego bastante interesante en donde él le daba dinero a las personas que participaran contestando esta pregunta si conocían ya sea que conocieran directamente al carnicero o al abogado obviamente daban los datos de quienes eran ¿no? o de alguien que pudiera conocerlos y esto fue muy importante ¿no? no solamente es que tú lo conozcas de manera personal sino que a ti se te ocurre algún amigo algún pariente algún conocido que pueda conocer alguno de ellos ¿ok? y las personas lo único que tenían que hacer era contestar a vuelta de correo con el nombre de alguien que pudiera conocerlos y entonces para sorpresa de Milgram fue un pionero fue un visionario y para sorpresa de Stanley Milgram pues se encuentra que entre el carnicero y el abogado hay seis contactos él esperaba que iban a haber cientos de personas porque ya desde aquella época pues en Estados Unidos había millones de gentes viviendo ¿no? y entonces él no sabía de qué tamaño iba a ser la longitud de esta trayectoria ir de un contacto a otro ¿ok? hasta llegar desde el carnicero al abogado no lo sabía pero se imaginaba que iban a ser cientos pues dijo tengo tengo financiamiento para poder llevar a cabo este experimento le mandó cartas a un montón de personas y pensó que se iba a tardar no sé varios años en encontrar la cadena de contactos que te llevaran desde una persona en un lado del país que se dedica a la profesión de la carnicería hasta una persona en el otro extremo del país que se dedica a una profesión totalmente diferente a la abogacía digo no los van a ser cientos ni modo a ver y a ver si ocurre que hay una cadena de contactos bueno lo que Milgram encuentra es sorprendente son seis en promedio entre el carnicero y el abogado hay seis contactos este es el mundo pequeño y el mundo pequeño surge precisamente porque nuestra sociedad tenemos una estructura como esta una estructura en donde las personas si bien es cierto que interactúan principalmente con su vecindad inmediata con los que están aquí cerca de esta vecindad interactuamos con nuestros vecinos con los colegas que conocimos en la universidad con nuestros compañeros que conocimos en el salón de clase y pues todos vivimos cerca ¿no? si bien es cierto que interactuamos con la vecindad inmediata también es cierto que tenemos contactos lejanos y estos contactos lejanos esencialmente son contactos que establecemos de forma aleatoria en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo ahorita por ejemplo en este curso en este curso hay gente no solamente que está en la facultad de ciencias de la UNAM incluso la gente que está en la facultad de ciencias de la UNAM pues algunos provienen de Sonora algunos provienen de Colima algunos provienen de Michoacán ¿verdad? y esos contactos ya se establecieron pero en este curso también tenemos personas que actualmente ni siquiera están viviendo en la Ciudad de México sino están viviendo en otros estados y esas personas seguramente a su vez tienen contacto con otras personas que están en Alemania en Francia en Japón etcétera son estas conexiones las que hacen que nuestro mundo sea pequeño y que la longitud de una trayectoria típica entre dos personas seleccionadas al azar dentro de este mundo en lugar de crecer proporcionalmente al número de habitantes más bien crece proporcionalmente al logaritmo natural o al logaritmo en la base que ustedes quieran del número de habitantes y esto es el mundo pequeño el mundo pequeño está caracterizado por una ley matemática que es este logaritmo natural entre la distancia que un mensaje tiene que recorrer para llegar de una persona seleccionada al azar a otra persona seleccionada al azar dentro de esta red esta estructura la conseguimos así conectándonos al azar no primero conectándonos con nuestros vecinos más cercanos y después estableciendo conexiones distantes seleccionadas aleatoriamente en cualquier parte de la red así es como conseguimos la estructura del mundo pequeño y esencialmente esta es la estructura que tienen las redes neuronales ok entonces una red neuronal una red social una red de contactos sexuales una red de colaboraciones estas redes todas ah redes tróficas acuérdense que las redes tróficas son las redes de ecológicas de depredador y de presas es decir qué animal se come a qué otro animal o qué animal se come a qué otra planta hay redes tróficas de plantas nada más porque hay plantas que le quitan los nutrientes a otras plantas son las se les conoce como plantas hérvicas ¿no? a los para eso se hacen los herbicidas los herbicidas por ejemplo para los cultivos de maíz o de frijol o de tomate los herbicidas se hacen para que no salgan otras plantas parásitas que le estén robando los nutrientes a los cultivos que nosotros queremos cultivar entonces hay redes tróficas no solamente de animales con animales de animales con plantas hay redes tróficas de plantas con plantas porque hay unas plantas que le quitan los nutrientes a otras es como si se las estuvieran acabando todas estas redes tienen topología de mundo pequeño ahora esta es una característica más que nosotros añadimos a las redes ¿verdad? ya tenemos la característica de Erdo Remy ya tenemos la característica egalitaria ya tenemos la característica libre de escala ahora hay otra característica más que se le puede añadir a estas redes que es la de mundo pequeño y eso quiere decir que por ejemplo a una red libre de escala a una red que ya de por sí tiene sus hubs ¿verdad? ahí están ahí están estos elementos altamente conectados de la red una red libre de escala a esta red ahora además le podemos añadir la característica de mundo pequeño conectando nodos que estén distantes si son solamente algunas cuantas conexiones estas conexiones claramente no van a cambiar la topología de la red no van a cambiar la pdk porque solamente estamos añadiendo unas cuantas no es que todos los nodos tengan que tener conexiones arbitrarias ¿verdad? aquí pues solamente vamos a añadir una pequeña fracción de conexiones al azar entre estos nodos y con eso la longitud entre cualquiera entre cualquier pareja de nodos ahora va a ser proporcional al logaritmo del número de nodos esta es la condición de mundo pequeño ¿ok? sobre una red ya construida ahora simplemente vamos a añadir unas cuantas conexiones al azar y eso va a hacer que podamos llegar desde cualquier nodo a cualquier otro nodo no se desesperen ya lo está cargando aquí viene y entonces le pongo layout organic que por cierto esta fue la misma red que utilicé obviamente no tienen que utilizar ahí está ahí está es esta entonces esta es una red de Barabasi ahí están los hubs los nodos altamente conectados ¿qué es lo que tendría que hacer ahora para convertir esto en una red de mundo pequeño? pues conectar este nodo ahora voy a escoger otro color rojo porque si no no se va a ver nada pues conectar este nodo con algún otro nodo seleccionado al azar ahora selecciono otro nodo y lo conecto con algún otro también seleccionado al azar y así sucesivamente entonces además de tener la topología libre de escala ahora va a tener una topología de mundo pequeño y no necesito seleccionar muchísimas parejas ¿no? simplemente unas cuantas parejas van a hacer que la topología de esta red sea de mundo pequeño ¿ok? entonces vean ustedes aquí es una red donde tengo son diez mil nodos y tengo aproximadamente cien mil conexiones diez conexiones por nodo aproximadamente ¿no? y solamente con que añada yo unas cuantas conexiones más no necesito añadir muchas entonces la P de K no va a cambiar la P de K como función de K pues esencialmente va a seguir siendo una ley de potencias ¿por qué? porque no estoy añadiendo muchas conexiones solamente unas cuantas pero esas conexiones como son aleatorias pueden atravesar toda la red en un instante ¿ok? así es que a una topología que ya de por sí es libre de escala ahora le agrego que será el uno por ciento de las conexiones las agregamos al azar y entonces ahora me queda libre de escala y además de mundo pequeño ¿ok? no solamente me quedó libre de escala porque les digo tampoco tuve que añadir muchísimas conexiones son unas cuantas me queda libre de escala y además ahora es de mundo pequeño quiere decir que para que yo pueda llegar transmitir un mensaje de un lado de la red a otro seleccionado al azar pues no tengo que ir nodo por nodo ¿verdad? transmitiendo ese mensaje o transmitiendo esa información no tengo que ir de aquí luego acá luego acá etcétera etcétera no, no, no ahora quiero transmitir un mensaje a través de esta red que ya tiene sus conexiones así de largo alcance aleatorias bueno pues sí a lo mejor si mi mensaje comienza ahora voy a escoger el color azul a lo mejor si mi mensaje comienza aquí ¿verdad? bueno tengo que ir viajar a este nodo luego a este pero bueno ustedes aquí ya está conectado son tres pasos y de este nodo me voy ahora al extremo opuesto de la red en un solo paso uno dos y de repente ¡boom! me voy hasta el lado completamente opuesto a la red y aquí ahora la información se puede empezar a distribuir hacia los nodos aledaños ¿verdad? esta es la topología de mundo pequeño y esta topología de mundo pequeño se puede construir sobre una topología ya existente que puede ser de Erdos Reni puede ser de Galitaria puede ser de Kraprivsky Redner Libra puede ser de Álvaro Barabasi ¿no? o puede ser una red ordenada como estas como las redes que tenemos aquí en una red perfectamente ordenada en donde la gran mayoría de las conexiones provienen de los vecinos más cercanos bueno pues ahora puedo establecer estas conexiones aleatorias y eso me da la topología de mundo pequeño esencialmente así es como se conectan las neuronas la red neuronal en las ratas en los seres humanos en todos los organismos que se han estudiado tienen una topología de mundo pequeño en donde pues sí la mayoría de las conexiones vienen de los vecinos pero de repente hay axones muy largos hay axones que pueden llegar a medir hasta 5 metros ¿no? y se van y se conectan pues ya sea a una parte distante en el cerebro o pues a una parte distante en el cuerpo noten ustedes que para las neuronas pues estas distancias son del orden de micras es decir millonésimas de metro entre una neurona y otra tenemos micras millonésimas de metro ni siquiera son milímetros son micras bueno pero de repente hay conexiones largas que son de centímetros o incluso de metros imagínense que la distancia típica es de una micra una micra es pequeñísima comparada con un centímetro es mil veces más pequeña diez mil veces más pequeña y por supuesto es muchísimo más pequeña comparada con un metro entonces la mayoría de las conexiones en las neuronas pues son del orden de micras las distancias pero de repente hay axones de centímetros eso ya es diez mil diez mil veces más grande es como diez mil veces más grande imagínense en ubicación geográfica pues es como tener una conexión una axón que va desde la ciudad de México hasta ciudad Juárez en la frontera ¿no? aproximadamente así es que ustedes están conectados con su vecindad con su universidad con sus compañeros con sus vecinos pero de repente tienen una conexión que llega a Ciudad Juárez o que llega a Estados Unidos a Boston a Chicago ¿verdad? así son las conexiones de las redes en mundo pequeño bueno vamos a tomar un descanso de diez minutos yo tengo las diez treinta y cinco a menos que tengan alguna duda pues nos vemos aquí a las diez cuarenta y cinco ya empezó a grabar ya se oyó sí entonces bueno pues uno se podría imaginar ay las luciérradas son insectos y los insectos no tienen un sistema nervioso súper desarrollado entonces uno se los podría imaginar como insectos pues relativamente tontos ¿no? así como medio estúpidos y entonces de repente una luciérnaga brilla y al azar otra luciérnaga también comienza a brillar y al azar otra luciérnaga comienza a brillar etcétera entonces entonces uno se podría imaginar cuando ves un árbol de luciérnagas nosotros estamos aquí observando este árbol pues que de repente se prenden y se apagan las luciérnagas de manera aleatoria pero de hecho eso no es lo que se observa lo que se observa es que todas las luciérnagas brillan de manera colectiva y todas se apagan de manera colectiva es decir este árbol parece como si fuera un gran foco todo el árbol todas las luciérnagas se sincronizan sincronizan para prenderse y apagarse todas juntas al mismo tema entonces Watts y Strogatz estaban haciendo o estaban tratando de hacer un modelo de este fenómeno del fenómeno de sincronización en donde estos insectos todos en conjunto se prenden y se apagan de manera sincronizada y entonces todo el árbol se ve como si fuera un gran un gran foco de navidad un colectivo aquí encuentran una dinámica colectiva porque no es que las luciérnagas se prendan y se apagan al azar una y después otra y después otra y así sucesivamente de forma aleatoria no todo el árbol se prende y todo el árbol se apaga al mismo tiempo entonces pues lo que Watts y Strogatz pensaron fue el decir bueno pues lo que pasa es que una luciérnaga por ejemplo esta pues interactúa con las que están alrededor de ella ¿verdad? como una especie de regla de mayoría y si las que están alrededor se prenden pues entonces esta también se va a prender ¿verdad? entonces vamos a suponer que estas luciérnagas se prendieron y entonces el estado de la neurona o de la luciérnaga que está aquí en medio pues va a depender del estado de las que están alrededor si las que están alrededor se prenden la que está en medio también se va a prender era una regla muy sencilla era una regla de la mayoría pero una mayoría local como la que estamos implementando en las neuronas entonces aquí hay una regla de la mayoría pues esto no fue suficiente y no fue suficiente ¿por qué? porque si solamente dejas que las que las luciérnagas interactúen con las que están en su vecindad el árbol no se sincroniza más bien lo que pasa es que se forman como ondas de luminosidad es decir aquí tienes es tu árbol es el pastito entonces aquí está tu árbol ¿no? si una luciérnaga con esa regla con la regla de la mayoría si una luciérnaga se prende lo que pasa es que se genera una onda que viaja por el árbol así en todas direcciones ¿ok? no es un fenómeno de sincronización sino solamente es un efecto local de propagación entonces con interacciones puramente locales es decir si esta luciérnaga solamente interactúa con las que están alrededor de ella y esto ya no lo podemos imaginar entonces con interacciones locales se generan ondas que se propagan no se ve no se ve un fenómeno de sincronización un fenómeno en donde a ver permítame no se ve un fenómeno donde todo el árbol todo el árbol se prenda como como una sola unidad completamente sincronizada ¿ok? no se ve un gran foco de navidad más bien lo que se ven son ondas de luminosidad que se propagan este es el problema que estaban tratando de resolver watts y estrogas ¿cómo explicar que un árbol de luciérnagas todo esté completamente sincronizado? y a lo que llegaron es que las interacciones puramente locales no son suficientes para obtener la sincronización no basta con que una luciérnaga pueda ver a las que están alrededor de ella y siga la regla de la mayoría no es necesario que haya interacciones distantes es decir que la luciérnaga esté viendo puntos distantes del árbol no solamente a sus vecinos cercanos sino que también esté viendo puntos distantes cuando y ahí es donde surge la idea de la red de las redes de mundo pequeño para que haya sincronización ok en este árbol es necesario que además de las interacciones puramente locales es decir la luciérnaga obviamente si ve que es lo que están haciendo los vecinos bueno además de esto es necesario que la luciérnaga también pueda percibir lo que están haciendo vecinos distantes ok si no metemos esa hipótesis dentro del modelo dentro del modelo de votantes entonces no puede haber una sincronización colectiva simplemente como les digo se forman estas ondas alrededor de puntos muy específicos que se van propagando pero no hay una sincronización todo el árbol como un todo no prende si no imponemos la condición de interacciones distantes además de las interacciones locales es necesario introducir la topología de mundo pequeño y este es el modelo que estaban tratando de desarrollar Watts y Strogatz fíjense ni siquiera estaban describiendo redes neuronales ni no ellos estaban trabajando con luciérnagas yo los invito a que busquen en YouTube videos de estos árboles árboles plagados de luciérnagas ya sea que los busquen en español lo que los busquen en inglés en inglés las luciérnagas se llaman like bog no así son los los gusanos luminosos busquen búsquenlos en en YouTube para que vean cómo se ven estos árboles cómo prenden y apagan como si fuera un gran foco sincronizado bueno a lo que entonces Watts y Strogatz estaban haciendo su modelo un modelo en donde las luciérnagas interactuaban con las vecinas pues porque es lógico que estos insectos solamente vean alrededor lo que hay inmediatamente en su vecindad y no fue suficiente no fue suficiente para describir el fenómeno de sincronización que se observa en estos árboles para poder describirlo tuvieron que introducir la topología de mundo pequeño además de los vecinos también hay interacciones con partes distantes del árbol y lo que fue una gran sorpresa es que no se necesitan muchas interacciones distantes solo unas pocas hagan de cuenta que aquí estos están interactuando con 20 o con 100 vecinos cercanos bueno pues basta con que cada luciérnaga además de atender a sus vecinos cercanos que son 100 atiendan también a unos 5 vecinos distantes y que esté recibiendo la señal de unos cuantos vecinos distantes bien ese es el origen del modelo de la topología de mundo pequeño que más que tener que ver con redes neuronales o con redes debutantes tiene que ver con describir la dinámica de un grupo de luciérnagas la dinámica colectiva vamos a ver nosotros cuál es el efecto que tiene que tienen los las conexiones de largo alcance miren aquí yo tengo mi modelo de botantes o mi modelo de neuronas en una red cuadrada entonces estoy comenzando con un sistema en donde estamos en una red cuadrada en donde cada neurona interactúa con las neuronas que tiene alrededor de esta red cuadrada entonces está recibiendo cada neurona está recibiendo las señales solamente de sus vecinos cercanos ok y estamos utilizando la regla de la mayoría es decir sigma i al tiempo t más delta t es igual a la mayoría de los estados que recibe o sea de la señal que recibe al tiempo t con probabilidad p y menos la mayoría de estos estados con probabilidad 1 menos p y a este 1 menos p te voy a llamar eta la letra griega eta entonces estamos analizando en este modelo un sistema en donde cada neurona pues está recibiendo señales de sus vecinos ok aquí cada puntito que ustedes observan es una neurona es un sistema relativamente grande las puse en una red cuadrada ok y solamente se tienen interacciones puramente locales empiezo con una condición inicial en donde la mitad de las neuronas están prendidas la mitad de las neuronas están apagadas puedo cambiar esa condición inicial por supuesto pero y vamos a ver que es lo que ocurre conforme pasa el tiempo pues el sistema llega a un estado como este el tiempo está corriendo lo voy a volver a hacer el tiempo está corriendo y lo que observamos es que pues se forman dominios dominios de neuronas prendidas dominios de neuronas apagadas verdad se llega a este patrón pues más o menos aleatorio aquí estamos poniendo vean ustedes el ruido es cero es decir esta probabilidad de violar la regla de la mayoría en esta simulación inicial la estoy poniendo igual a cero es decir las neuronas no violan la regla de la mayoría las neuronas son muy obedientes cada neurona le hace caso a a a sus vecinos indiscutiblemente y lo que obtenemos entonces partiendo de esta configuración inicial que es el sistema se queda congelado y se queda congelado en un patrón aleatorio vean ustedes el tiempo sigue corriendo aquí abajo tengo el tiempo está corriendo ya va en 98 en 200 en 210 el tiempo está corriendo pero el sistema se quedó congelado congeladísimo en un patrón completamente aleatorio bien entonces tomo mi modelo de votantes le pongo eta igual a cero es decir no se viola la mayoría y que es lo que ocurre pues que mi sistema aquí tengo mi mi población pues que mi sistema se queda congelado con manchas amarillas y bueno nodos que están prendidos nodos que están apagados verdad y se queda así congelado en un patrón pues que ustedes ven que es relativamente aleatorio eso es lo que pasa bueno esto obviamente es una caricatura del sistema real en donde el 50% de las neuronas aproximadamente están prendidas y el 50% de las neuronas están apagadas pero ya de un ya no de una manera uniformemente mezclada sino se forman estos dominios ¿verdad? en donde hay dominios de neuronas prendidas y dominios de neuronas apagadas como ustedes lo pueden observar ahí está bueno esto como les digo es con ruido igual a cero es decir no tenemos una probabilidad de violar a la mayoría y cada neurona está recibiendo señales solamente de sus primeros vecinos de las neuronas que están en su vecindad inmediata voy a aumentar un poquito la probabilidad aquí de violar a la mayoría reinicio y con un poquito de ruido vean ustedes como eventualmente el sistema empieza a converger hacia un estado si nos esperamos mucho tiempo o todos se vuelven blancos o todos se vuelven negros ok con este ruido aquí aparentemente se van a volver blancos todas excepto por por el ruido verdad estos dominios comienzan a juntarse como ustedes pueden ver se empiezan a pegar los dominios blancos y después de un tiempo suficientemente largo fíjense ustedes en esta parte se van a pegar estos dominios ahorita se van a pegar los que están aquí ya se están pegando pues es un patrón relativamente distinto al que teníamos antes los dominios se hacen más grandes ahora por ejemplo puedo encontrar un dominio que atraviesa todo el sistema un dominio blanco me voy desde este punto siguiendo este dominio blanco y fíjense puedo llegar hasta el otro lado del sistema verdad entonces empiezan a formar estos dominios grandotes y eventualmente alguno de los dos va a dominar ya sean los negros o los blancos aquí también puedo seguir este dominio negro de un lado del sistema hasta el otro los atraviesa completamente bien no me voy a quedar aquí vean ustedes el tiempo ya cuántos pasos de tiempo son no más de 1400 no me voy a quedar aquí ¿qué es lo que voy a hacer ahora? es que ya no me responde lo que voy a hacer ahora es agregar unas cuantas conexiones de largo alcance entonces aquí voy a meter mis conexiones unas cuantas no muchas a cada neurona le voy a poner una conexión o dos de largo alcance eso lo controlo con este parámetro ¿si? este parámetro es la probabilidad este que está aquí es la probabilidad de que alguna de las conexiones neuronales provenga de una neurona escogida al azar en todo el sistema es decir una neurona que está aquí con una probabilidad P que es esta ahora va a tener una conexión de largo alcance y esta probabilidad entonces la voy a aumentar no mucho la voy a aumentar no sé así así nada más ¿ok? reseteo el sistema continuo tenemos ruido es decir tenemos una probabilidad de violar a la regla de la mayoría y además tenemos conexiones de largo alcance así y vemos que con unas cuantas conexiones de largo alcance el sistema ahora puede sincronizarse completamente de manera mucho más rápida vean ustedes que aquí todo el sistema o la mayoría del sistema se puso negro si yo repito el experimento hay una probabilidad del 50% de que se ponga negro y del 50% de que se ponga blanco es decir que la mayoría de las neuronas estén disparando o la mayoría de las neuronas no estén disparando en el caso de la situación de votantes pues votamos por una opinión o votamos por una opinión o por la opinión contraria si fuera si fuera el aborto pues estamos a favor o estamos en contra y con unas pocas conexiones de largo alcance no se necesitan muchas vean ustedes aquí tengo la probabilidad de que una neurona tenga conexiones de largo alcance la voy a poner de punto uno nada más y reseteo el sistema y a diferencia de lo que ocurre sin conexiones es de largo alcance rápidamente el sistema alcanza un estado mayoritario alcanza una opinión mayoritaria o se sincroniza que es lo que Watts y Strogatz estaban buscando la sincronización de todo el sistema vean ustedes en este en este caso se está poniendo todo en la opinión blanca ok y claro como tengo un ruido tengo una cierta probabilidad de violar la regla de la mayoría que es esta entonces pues todo el sistema está blanco pero siempre están aquellos puntitos que violan la regla de la mayoría y eso solamente con un 10% de conexiones aleatorias si yo quito las conexiones aleatorias si estas conexiones las elimino y solamente me quedo con las conexiones de corto alcance ¿verdad? el sistema se tarda muchísimo en llegar a un estado estacionario los voy a quitar las conexiones de largo alcance así ya las quité no pero tengo que resetear el sistema y sin conexiones de largo alcance aquí nos podemos pasar toda la clase esperando a ver qué es lo que ocurre si se forman estos dominios negros dominios blancos pero el sistema completo no alcanza a tener una opinión mayoritaria no alcanza a obtener una sincronización no hay un fenómeno colectivo más bien están estos fenómenos locales ¿no? en donde pues algunas partes del sistema tienen una opinión y otras partes del sistema tienen una opinión distinta ¿qué pasa si todas las neuronas o si todos los votantes tuvieran conexiones de largo alcance es decir aquí este parámetro lo voy a subir hasta uno fíjense ahí está en uno es decir la probabilidad de que tengan conexiones de largo alcance es uno todos tienen una conexión de largo alcance no se forman dominios el sistema se sincroniza inmediatamente es decir la información cuando tenemos estas conexiones aleatorias la información se propaga rápidamente a toda la red entonces yo aquí tengo una neurona y esa neurona está conectada con sus vecinos ¿verdad? pero también cada una de estas neuronas tiene por lo menos una conexión de largo alcance o una conexión aleatoria con el resto de la red entonces aquí tengo otra neurona y cada una de estas neuronas además de tener sus conexiones locales también tiene conexiones por lo menos una conexión de largo alcance en ese caso el sistema rápidamente alcanza un estado en donde o todos votan a favor o todos votan en contra claro es un proceso probabilístico entonces pues hay aquellos que están indecisos ¿verdad? fíjense en este ejemplo la gran mayoría votó en contra el sistema se puso casi negro en su totalidad si vuelvo a repetir se volvió a poner negro si vuelvo a repetir ahora se puso blanco depende de la condición inicial ¿de qué depende que el sistema se ponga negro o se ponga blanco? pues a lo mejor en la condición inicial hay un ligero exceso de nodos blancos que de nodos negros y entonces el sistema evoluciona hacia los nodos negros y viceversa si en el inicio hay un pequeño exceso de nodos blancos sobre los nodos negros entonces el sistema va a evolucionar a ponerse blanco completamente ¿verdad? pero ya no tenemos una dinámica una dinámica tan interesante como por ejemplo cuando no tengo conexiones de largo alcance ¿sí? aquí se forman dominios de opinión se forman dominios regiones que pues algunas opinan blanco y otras opinan negro o si fuese neuronas pues se forman regiones donde neuronas están disparando y otras neuronas no están disparando están inactivas ¿ven ustedes cuál es el resultado de las conexiones de largo alcance o de las conexiones aleatorias? el resultado ahora voy a aumentar la fracción de conexiones aleatorias y no mucho la voy a poner en un 20% hago un reset y ya con un 20% de conexiones aleatorias el sistema puede alcanzar un estado global de sincronización como este como les digo no se necesitan muchas incluso podría poner en lugar de un 20% podría poner un 5% se va a tardar un poco más pero igual el sistema va a alcanzar un estado de sincronización que no sería posible si solamente tuviéramos conexiones locales se tarda un poco más si se tarda un poco más pero ahí va ustedes pueden ver cómo se están formando los dominios cada vez están creciendo ¿verdad? si nos esperamos un tiempo lo voy a dejar corriendo voy a dejar corriendo el programa y pues mientras tanto vamos a continuar con la clase ahorita que veamos otra vez que regresemos a este programa vamos a ver cómo ya va a estar este de un color o de otro entonces el modelo de Maculock Pits es que la probabilidad digo perdón el estado de la neurona yésima al tiempo T más delta T es igual a la regla de la mayoría evaluada en la señal que está recibiendo esta neurona al tiempo T con probabilidad P y con una probabilidad complementaria pues entonces adquiere el valor opuesto al que le dice la mayoría con probabilidad 1 menos P que esta es eta el parámetro que hemos definido y esta mayoría es igual a la suma de las opiniones que recibe esta neurona o los las señales que recibe esta neurona suma desde J igual a 1 hasta el número de conexiones que tenga de W y J por el estado de la neurona y J al tiempo T ok una pregunta ¿qué significa W y J esta W acuérdate es el peso sináptico ok esta es la intensidad de la conexión W y J es esencialmente la intensidad de la conexión que va de la neurona J a la neurona I no todas las neuronas están conectadas con la misma intensidad o en el caso de los de votantes pues no todas las personas tienen la misma influencia sobre mi opinión ok hay personas a las que yo respeto más otras personas a las que yo respeto menos entonces estas W esencialmente son miren qué tanta influencia tiene la neurona J sobre la neurona I ok ahora aquí vamos a ver una cosa interesante le voy a poner esto le voy a poner más conexiones sinápticas nada más para acelerar el proceso o sea más conexiones de largo alcance y vamos a ver algo algo muy interesante pero ustedes en este caso el sistema ya se puso digamos de opinión mayoritaria negra pero ahora voy a aumentar el ruido es decir voy a aumentar la probabilidad de que cada neurona no obedezca la regla de la mayoría de la mayoría si la probabilidad de ser un contreras es muy pequeña es este parámetro que tengo aquí pues esencialmente todas las neuronas obedecen a la mayoría y el sistema se pone ya sea todo negro o todo blanco pero ahora voy a ir incrementando esta probabilidad bueno aquí hay unos cuantos contreras que violan la mayoría aquí hay más aquí hay más y más y más y si yo incremento mucho esta probabilidad vean ustedes que el sistema pasa a un estado totalmente desordenado en donde la mitad de los votantes tienen una opinión y la otra mitad de los votantes tienen la opinión distinta si yo bajo la probabilidad de ser un contreras ¿verdad? el sistema se va a ordenar ya sea en un estado negro o en un estado blanco aquí se ordenó en el negro en cambio vuelvo a aumentar la probabilidad de ser un contreras de ir contra la mayoría la vuelvo a bajar y paso una transición de fase en donde el sistema o se ordena en una opinión o se ordena en la opinión contraria como en este caso todo se ordenó blanco hace ratito todo el sistema se ordenó en negro entonces yo voy a pintar aquí la gráfica como función de la probabilidad de violar a la regla de la mayoría voy a pintar la opinión mayoritaria a la opinión mayoritaria le voy a poner psi ¿ok? psi esencialmente es la suma de todas las opiniones o el promedio de la suma de todas las opiniones es 1 entre n que es el número de nodos por la suma de la opinión que tienen todos los nodos que es sigma i al tiempo p ¿ok? ¿y qué es lo que qué es lo que observo? si este ruido esta probabilidad de ir en contra de la mayoría es muy pequeña entonces el sistema se ordena ya sea alrededor de 1 o alrededor de menos 1 es decir se puede ordenar todo blanco o se puede ordenar ahorita vamos a otra vez lo llevo a un sistema es que esto es como echar volados a veces sale blanco y a veces sale negro aquí volvió a salir blanco pero vamos a ver aquí salió negro ¿ok? entonces si este ruido es muy pequeño el sistema se puede ordenar ya sea en la opinión 1 o en la opinión menos 1 a partir de ahí yo empiezo a aumentar el valor de esta probabilidad ¿y qué es lo que pasa? que la opinión mayoritaria va decreciendo si estábamos en nudo se pega 0 si estábamos en menos 1 pues también va decreciendo así y a partir de un cierto valor crítico aquí esta es un valor crítico del ruido se hace 0 es decir la mitad la mitad de las opiniones están a favor y la mitad de las opiniones están en contra de tal manera que la suma de todas las opiniones me da 0 aquí la suma de todas las opiniones es 0 obviamente no es exactamente 0 hay fluctuaciones ¿verdad? hay fluctuaciones porque es un sistema probabilístico pero esas fluctuaciones oscilan alrededor de 0 así es que ya sea que el sistema se me vaya a 0 desde arriba o se me vaya a 0 desde abajo o sea puede seguir cualquiera de estas dos ramas pero cuando yo paso de un valor crítico la opinión mayoritaria es 0 y esto lo podemos ver aquí miren aquí el sistema esencialmente está ordenado en el estado menos 1 esto correspondería a estar muy cerca de este valor menos 1 claro hay algunos cuantos puntitos blancos pero en general la opinión mayoritaria es menos 1 ahora voy a empezar a aumentar el ruido y lo que ustedes pueden ver aquí abajo este valor es la opinión promedio de toda la sociedad este que está aquí el psi que vendría siendo este ok la opinión promedio empieza empezamos muy cerca de menos 1 como ustedes pueden ver está cerca de menos es menos punto 97 y yo voy aumentando la probabilidad de ir en contra de la mayoría y ustedes pueden ver que el promedio de la opinión baja ya bajó ahorita a punto 5 es decir de estar aquí ya bajamos como por acá más o menos a la mitad si sigo aumentando cruzamos un umbral en donde ya la opinión mayoritaria está oscilando alrededor de cero ven aquí ya la mitad y si este parámetro oscila alrededor de cero es porque la mitad de estas opiniones es positiva y la otra mitad es negativa claro hay fluctuaciones y entonces esto pues empieza a fluctuar alrededor de cero pero si tomáramos un promedio pues lo que veríamos es que está fluctuando alrededor de cero ok es este parámetro y si a partir de ahí yo sigo aumentando la probabilidad de violar la regla de la mayoría pues obtengo un sistema cada vez más desordenado bien me voy a parar stop entonces aquí ¿qué es lo que estamos viendo? otra vez estamos viendo una transición de fase una transición de fase entre estados ordenados en donde todo el sistema alcanza una opinión mayoritaria ya sea que alcance la opinión positiva o la opinión negativa no importa pero se alcanza una opinión mayoritaria a estados completamente desordenados estados en donde el sistema no tiene una opinión mayoritaria aquí aproximadamente 50% tiene la opinión uno y 50% tiene la opinión de los ok y entonces la suma de las opiniones pues me da cero volvemos a observar ahora una transición de fase solo que esta transición de fase es una transición dinámica había habíamos obtenido una transición de fase similar recuerden en las redes de Erdo Renni en donde lo que yo hacía era calcular el tamaño de la componente gigante aquí estaba G donde G es el tamaño de la isla gigante como función de la conectividad por medio de la red y entonces obteníamos algo que era así en conectividad uno no, era al revés perdón era totalmente al revés antes de conectividad uno la isla gigante pues tenía un tamaño muy pequeño y en conectividad uno esto empezaba a crecer hasta que la componente gigante en la fracción de nodos de la componente gigante pues se hacía igual a uno es decir igual al tamaño del sistema esta fue la primer transición de fase que vimos respecto a la isla gigante este punto es el punto donde se da la transición entre no tener componente gigante y si tener componente gigante que cada vez la componente la componente gigante es más ahora en el modelo de votantes lo que estamos obteniendo aquí es la opinión de la mayoría ¿sí? lo que tenemos aquí es la psi y esta psi esencialmente es uno entre n por la suma de todas las opiniones que hay en la sociedad ¿ok? bueno y entonces ¿cómo función de qué? como función del ruido es decir de la probabilidad de que cada individuo en la sociedad vaya en contra de la mayoría entonces obtenemos otra vez una transición de fase muy parecida hay un valor crítico del ruido este valor crítico del ruido es el eta C en donde si empezamos con una opinión mayoritaria vamos hasta cero o si empezamos con la opinión contraria pues también vamos decayendo de manera completamente simétrica ¿sí? hasta cero ¿verdad? este valor crítico es donde se da la transición de fase entre estados ordenados o estados de opinión mayoritaria estados de desorden en donde no hay una opinión mayoritaria creo que queda claro el concepto y ya lo vimos en la práctica este sistema el modelo de botantes tiene una transición de fase esto es una transición de fase dinámica es dinámica porque a diferencia de la transición de fase de Erdoz-Rennie que esta solamente tiene que ver con la estructura de la red pero la red está congelada es decir la red pues no se está transmitiendo información ni nada aquí simplemente es una transición de fase estática aquí no esta es una transición de fase que tiene que ver con la opinión de los nodos y esa opinión está cambiando con el tiempo como ustedes pueden ver aquí esa opinión está cambiando todo el tiempo ¿verdad? ¿por qué? porque los nodos están interactuando los nodos interactúan y a la hora de interactuar pues se forman estas dinámicas en donde el estado de un nodo afecta el estado de otro nodo y podemos ver aquí esta transición de fase muy bonita entre que todo el sistema está desordenado a que pues empiezan a formar estos dominios de opinión no es que todo el sistema de repente súbitamente cambie de un estado a otro más bien se empiezan a formar estos dominios de opinión en donde ciertas regiones del sistema piensan blanco ciertas regiones piensan negro ¿verdad? pero en general se forman estos dominios y eso es una cosa bien bien interesante bueno entonces aquí tenemos una transición de fase dinámica entre una opinión mayoritaria y el desorden en donde no hay una opinión mayoritaria si lo pensamos un poco esto se sabe desde hace mucho este es el modelo de Maculock-Pitts y el modelo de Maculock-Pitts se conoce desde 1943 por favor esta transición de fase se conoce desde hace muchísimo y si lo pensamos un poco ¿qué es lo que hacen los partidos políticos? no solamente en México sino también en Estados Unidos nos consta cuando están en campaña lo que tratan de hacer es llevar al sistema a este punto al punto en donde la balanza se puede inclinar fácilmente hacia un lado o hacia el otro pero es el punto de desorden las nuevas campañas políticas si ustedes las analizan ya no tienen que convencerte de que el candidato A es el mejor o el candidato B es el mejor las nuevas campañas políticas se tratan de la confrontación es decir el que la mitad de las personas estén de un lado y la otra mitad de las personas estén del otro lado ¿por qué? porque si llevan al sistema a este punto aquí es donde se pueden hacer los fraudes y entonces ganas por un 1% ganas un 2% ganas por un medio punto porcentual recuerden ustedes en campañas políticas pasadas el ganador ganó por un 0.5% no les voy a decir quién ustedes seguramente ya saben ya lo recuerdan ¿verdad? pero el ganador ganó por medio punto porcentual ¿por qué? porque la campaña política ya ni siquiera se trataba de convencerte de que estuvieras a favor de ese ganador o de que estuvieras en contra la campaña se trataba de poner a la gente unos contra otros era una campaña de oposición para llevarte a este punto porque en este punto entonces te puedes mover para acá o te puedes mover para acá tantito y ganar por un 1% y eso es lo que ha estado pasando si ustedes se fijan en las elecciones presidenciales recientes en Estados Unidos en las elecciones presidenciales recientes en México ¿no? la diferencia es muy pequeña ¿por qué? porque aquí es donde se puede hacer el fraude ¿verdad? no ha pasado así en todos los casos hay personas que han ganado por mucho más que medio punto porcentual ¿verdad? pero fíjense que las campañas políticas recientes ya no se tratan de darte las virtudes de un candidato sobre el otro más bien se trata de atacar al otro candidato para que toda la gente esté en contra ¿no? y entonces te lleven justo al punto donde hay una transición en donde pues aproximadamente la mitad está a favor de una opinión y la otra mitad está a favor de la otra opinión eso es claro ha sido clarísimo en los últimos años no solamente en México sino en el mundo ¿verdad? aquí ¿por qué? pues porque justamente este modelo de McCulloch y Pitt se conoce desde el 43 ¿verdad? entonces ya sabemos que existe esta transición de fase y aquí ya no ya ni siquiera es que quieras estar en los puntos mayoritarios en donde casi la mayoría de la población está a favor de uno o está a favor del otro no ahora las campañas son muy cerradas las votaciones son muy cerradas tú dices no es que estuvieron cerradísimas las votaciones pues sí estás aquí y como vamos a ver justo en este punto donde está la transición de fase las fluctuaciones son enormes enormes las fluctuaciones esta es una de las características que tienen estas transiciones de fase que muy cerca del punto donde se da la transición las fluctuaciones son enormes y tú puedes aprovechar esas fluctuaciones enormes para irte hacia un lado o hacia otro aunque sea un poquito ¿no? no necesitas ganar con un 90% necesitas ganar con un 1% con un 0.5% y resulta que si manejas bien tu campaña publicitaria como aquí las fluctuaciones son enormes pues te van a poder llevar rápidamente hacia un punto o hacia el otro aquí en este punto es donde se dan todos los debates políticos todos los debates presidenciales todas las campañas están orientadas para llevar a nuestro sistema ni siquiera es para tener ahora como les digo una opinión mayoritaria respecto de un candidato o respecto de otro no todo está orientado a llevarlo hacia el punto donde se da la transición de fase porque una pequeña fluctuación alrededor de este punto te va a poder dirigir la balanza hacia un lado o hacia el otro toda la guerra se da aquí entonces si nos han confrontado han hecho que estemos unos en contra de los otros han hecho que este parámetro de probabilidad es decir el parámetro de no hacerle caso o ir en contra de la mayoría el de no respetar las opiniones de mis pares este parámetro esté cerca de la transición ok porque es allí en donde se pueden hacer los fraudes donde se pueden hacer las trampas donde se puede ganar por una pequeña fluctuación y analícenlo analícen las campañas recientes o las votaciones recientes en Estados Unidos han ganado por un pequeño margen porcentual en México Peña Nieto Calderón Fox los que estuvieron antes ganaban por un pequeño margen porcentual que incluso era de este tamaño ok perdón Max podemos decir que lo que pasó en la ciudad de México y esta división tan clara en dos partes a favor de Morena y en contra de Morena correspondería que se alcanzó ese punto de criticalidad y estamos en una transición de fase ya no ya no o sea sí llegó un momento es que mira aquí estoy hablando de la campaña en donde al sistema se le lleva a este punto una vez que ganaste ¿verdad? pues entonces sigues utilizando todos los recursos para convencer a cada vez más gente y llevarla pues ahora sí a la parte mayoritaria de la transición más bien a lo que me estoy refiriendo ahorita es a lo que pasa antes de la de la elección a toda la guerra publicitaria de la campaña se da aquí y tienden a llevar a la sociedad a este punto pues ya que ganaste pues una vez que estás aquí arriba pues lo único que te interesa ahora es llevar al sistema cada vez más hacia tu bando ¿no? entonces lo que pasó en México en la Ciudad de México en muchos otros estados etcétera y esto lo saben perfectamente bien los jefes de campaña es pues justamente que llevas al sistema a un estado de desorden a un estado de confrontación pero no hasta acá no lo llevas hasta acá hasta donde el sistema está perfectamente desordenado no lo tratas de llevar justo al borde al borde del desorden porque ahí es donde ahora sí la balanza se puede inclinar hacia un lado o hacia el otro entonces y una vez que ganaste pues ya ganaste ya ahora lo que quieres es tomar más adeptos otra vez voy a poner aquí la transición de fase esta es la opinión promedio que hay en la población y podemos venir desde arriba o podemos venir desde abajo estar a favor o estar en contra hasta un determinado punto crítico y a partir de aquí ¿verdad? ahora sí hay un montón de desorden este es el valor crítico donde se da la transición de fase obviamente el sistema no puede estar en ambas ramas es decir el sistema o está en un lado de la rama positiva o está en un lado de la rama negativa no puede estar en las dos entonces llegando a este punto o te vas para arriba o te vas para abajo pero aquí hay un punto de difurcación este es un punto de transición entre estados de desorden en donde no nos ponemos de acuerdo y estados de orden en donde ya alguno de los dos ganó ya sea y te digo el ganar es por pequeños por unos porcentuales no importa y una vez que ganaste pues entonces ahora sí utilizas todos los recursos para seguir ganando adeptos ya sea que te vayas hacia arriba o te puedes ir a la rama de abajo no importa ganó un candidato o ganó el otro el punto importante es qué es lo qué es lo que ocurre aquí en este punto en el punto de transición y lo vuelvo a repetir porque esto va a ser muy importante en todo lo que vamos a ver después respecto a las transiciones de fase porque estas transiciones de fase no solamente ocurren en modelos de votantes o en redes neuronales también ocurren en redes genéticas ocurren en la formación de islas gigantes estos se llaman puntos críticos este es el punto crítico de la transición la hay gente que se ganó el premio nobel por describir las propiedades del sistema justo en el punto crítico cuando el sistema está acá arriba es muy aburrido pues ya todos votaron a favor o todos votaron en contra cuando el sistema se encuentra en el estado de desorden también es muy aburrido nadie se pone de acuerdo todos están peleando unos con otros y no hay no hay nada que decir es aquí justamente cuando el sistema se difurca entre un candidato u otro candidato una opinión u otra opinión entre disparar y no disparar en caso de las neuronas estar activo y no estar activo es justo aquí cuando el sistema como un todo como un colectivo de cientos de miles de elementos tiene que decidir qué hacer si se va al estado en donde todo está activo o si se va al estado en donde todo está inactivo pero estamos hablando de que tenemos un sistema con miles de elementos como este no este no es es este aquí está tenemos un sistema con miles miles de puntitos miles de neuronas y este sistema como un todo tiene que decidir qué es lo que va a ser si se va a ir de forma colectiva hacia el estado donde todos están activos como en este caso o si se va a ir de forma colectiva al estado en donde todos están inactivos ¿se dan cuenta? ya no es una decisión de cada neurona ahora es una decisión de todo de todo el sistema ¿qué es lo que va a ser el sistema cuando llegue a este punto? ¿se va a ir para arriba o se va a ir para abajo? y aquí tenemos una dinámica colectiva ya no es una cuestión de cada persona de cada individuo de cada neurona o de cada botante ahora es todo el sistema todo el sistema el que va a decidir aquí hacia dónde se va ¿cómo le hace? ¿cómo le hace el sistema para decidir si se va hacia arriba o se va hacia abajo? y por supuesto el tener una dinámica colectiva pues ahora sí estamos hablando de sistemas complejos ¿verdad? es un sistema complejo pues formado por muchas neuronas o formado por muchos individuos y ese sistema con una regla tan simple como la de Maculock y Pitts ahora colectivamente va a tomar una decisión o me voy hacia el blanco o me voy hacia el negro la clase que entra vamos a ver cómo es que el sistema toma esas decisiones y aquí qué es lo que está pasando en el punto crítico ¿ok? noten ustedes en cuenta que todo lo que les acabo de decir pues está ampliamente demostrado y documentado respecto a las campañas publicitarias actualmente ya ni siquiera están tratando de que tú votes por un candidato por otro dependiendo de sus virtudes más bien están tratando de que la gente se confronte y llegue a este punto de indecisión ya no hablando bien de las de las virtudes de un candidato más bien hablando mal ¿no? del otro candidato para que la gente llegue a este punto porque aquí es donde puedes hacer tus trampas cuando estás aquí es donde puedes llevar al sistema hacia un lado o hacia el otro y y bueno es clarísimo que esto es lo que ha estado ocurriendo en las campañas tanto de América Latina como de Estados Unidos como de Europa no últimamente ¿tienen alguna duda algo que quieran agregar o comentar? Una pregunta Max todas las estrategias que se usan para llegar al punto crítico y después para inclinar la balanza ¿se podrían considerar como turbulencias introducidas en la dinámica del sistema? La turbulencia es una palabra muy fuerte en Cristo y tiene un significado muy preciso yo no utilizaría la palabra turbulencia yo utilizaría la palabra estocasticidad o ruido ¿no? Ok o sea todas esas influencias son influencias ruidosas que en lugar de tratar de generar un consenso al contrario están tratando de generar ruido en la población de generar esta aleatoriedad en la población ¿vamos a analizar después el concepto de turbulencia? no en este curso no pensaba analizarlo en este curso porque la turbulencia mira hubo un físico hubo un físico este que se llamó Feynman que fue uno de los inventores de la mecánica cuántica ¿no? y le preguntaron oye cuando tú te mueras si pudieras hacerle una pregunta a Dios ¿qué le preguntarías? ¿no? y entonces Feynman contestó en aquella época todavía no se sabía bien cómo estaba cuantizada la gravedad entonces hay dos problemas en la física así súper importantes y muy difíciles uno es el problema de la gravitación cuántica y el otro es el problema de la turbulencia ¿no? entonces le preguntaron a Feynman si tú te murieras y tuvieras oportunidad de preguntarle a Dios algo ¿qué le preguntarías? y Feynman dijo bueno solo hay dos preguntas que se me ocurren el de la gravitación cuántica y el de la turbulencia pero yo creo que le preguntaría a la gravitación cuántica porque no creo que ni siquiera Dios sepa la respuesta al problema de la turbulencia ok ok entonces la palabra la palabra turbulencia es una palabra muy fuerte en física es una palabra que refleja pues casi todo lo que no entendemos de los sistemas ¿no? han habido intentos para describir los fenómenos turbulentos uno de ellos fue el de Kolmogorov el mismo que inventó la teoría axiomática la probabilidad pero la palabra turbulencia es una palabra muy grande en física ok no no la vamos a ver en este curso más bien nos vamos a concentrar en procesos estocásticos probabilísticos ok ok como este como el de una transición de fase en donde no podemos decir que el sistema es turbulento más bien es desordenado es un sistema desordenado el concepto de desorden pues lo acabamos de ver es justamente la parte del sistema en donde no hay una opinión mayoritaria ¿verdad? esta es la parte de desorden y esta es la parte de orden la transición de fase es la famosísima coexistencia entre el orden y el desorden lo vamos a ver después también al desorden se le llama caos entonces es la famosísima coexistencia entre el orden y el caos pero esas son palabras mucho más chiquitas que la turbulencia en sí muchísimas gracias Max ¿alguien tiene alguna otra duda o comentario? yo tengo una duda pero con respecto a la tarea a ver Victoria dime pues o sea ya corrí el programa y pues da una gráfica pero no sé si esa gráfica corresponde a la probabilidad PDK o de que era esa gráfica pues mira no te puedo contestar si no me enseñas la gráfica que hiciste o sea corriste el programa pero el programa tiene varias funciones tiene para calcular la serie temporal tiene para graficar la PDK tiene para imprimir la red tiene para graficar la transición de fase entonces si no me dices exactamente qué es lo que estás graficando pues yo no te puedo contestar ¿le puedo compartir la pantalla? ¿sí? voy a dejar de compartir yo mi pantalla bueno espérenme voy a tardar un poco porque no he tenido nada de esto abierto ahorita sino todo lo estuve haciendo ayer pero o sea me recuerdo de la gráfica que pues estaba como en escala log-log y por eso pensé que tal vez era la PDK pero no era como tal una línea recta sino o sea al inicio como que sí pero luego tenía como muchas variaciones pero no fluctuaciones porque no eran chiquitas sino se veía muy grande ¡ah! qué bueno que sacas oye Victoria qué bueno que sacas este tema a colación déjenme presentar otra vez mi pantalla ya sé a qué es a lo que te refieres sé exactamente a lo que te refieres la PDK en teoría si yo grafico porque miren en teoría las cosas se ven muy bonitas super chidas como líneas rectas y todo ¿no? entonces aquí está acá y aquí está la PDK y vamos a suponer que lo estoy graficando en una escala logarítmica bueno pues esto en teoría me debería dar una línea recta esto es en teoría en la práctica ¿qué es lo que me da? me da algo así obviamente no me da una línea recta después baja y empieza a tener picos aquí esta es la práctica ¿verdad? entonces sí aparentemente al principio como que hay fluctuaciones obviamente todas estas son procesos probabilísticos pero lo que es interesante es que después si la hacen en una gráfica log-log esto ya no se parece nada a una ley de potencias toda esta parte está de locos así es normal eso es absolutamente normal entre más grande sea la red si ustedes hacen una red con n igual a 10.000 estas fluctuaciones se van a ver muy acentuadas entre más grande sea la red ahora se hacen una red igual de 5.000 de perdón de 100.000 o se hacen una red de un millón es decir entre más grande sea la red estas fluctuaciones que aparecen aquí abajo van a ir disminuyendo no se van a eliminar pero van a ir disminuyendo cada vez más estas fluctuaciones son perfectamente normales y van a ser cada vez más acentuadas entre más chica sea la red y justamente para eso está el programa que les hice para que ustedes vean que en la práctica las cosas no son tan bonitas como en la teoría en la teoría tendríamos que obtener una línea recta y como dice Victoria pues sí al principio sí sale ¿no? pero después empezamos a tener estos picos horribles que no tienen nada que ver con lo que nos dice la teoría ahora hay una manera de analizar de sacar información incluso de estas fluctuaciones que están aquí abajo ¿ok? si ustedes quieren podemos ver de qué manera suavizar estos picos que aparecen aquí pero eh Victoria no te espantes tienes toda la razón si tú graficaste la PDK al principio sí da como una línea recta y después da estas fluctuaciones horribles lo importante de estas fluctuaciones es que hay elementos altamente conectados es decir en tu red fueron pocos pero aparecieron elementos que tienen mil dos mil conexiones obviamente dependiendo del tamaño de la red que hayas generado ¿verdad? pero estos piquitos que aparecen aquí hasta el final quiere decir que tienes elementos con un gran número de conexiones y esto es normal esto les va a pasar cada que calculen la PDK de una red real ¿alguna otra duda o pregunta? Victoria ¿contesté tu pregunta? sí bueno entonces esa gráfica que sale sí es la PDK y también tenía otra duda pero o sea hay una parte del código que dice que se puede descomentar para que se nos guarden ciertos datos en un archivo y pues modifique esa parte poniendo la dirección que corresponde a donde quería que se guardara la información pero por alguna extraña razón no se guarda nada bueno habrá que verlo si quieres nos comunicamos después de manera independiente este para resolver esa duda en particular ¿no? sí muchas gracias ok este ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico para que contestemos eso porque ese ya es un detalle un detalle del programa algo está pasando en mi computadora funciona perfectamente bien pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la tuya ¿alguien más quiere comentar algo? o alguna duda? no bueno pues entonces nos vemos el jueves vamos a continuar con las redes neuronales ahorita ya vimos la transición de fase que es muy importante y vamos a ver cómo el cerebro el cerebro de adeveras nuestro cerebro está operando justo alrededor de esa transición de fase jóvenes cuídense mucho el COVID sigue aumentando cuídense y ahora está dando con la variante Delta le está dando a gente joven al principio comenzó como una enfermedad de gente de mayor edad pero ahorita cada vez la edad de las personas que están sufriendo por el COVID pues ha ido disminuyendo y hay casos periátricos terribles ¿no? o sea ya de niños que que están teniendo la enfermedad y todos los síntomas y las consecuencias que deja la enfermedad no se confíen no le tengan no le pierdan miedo al COVID sigue estando y justamente con los datos con los datos que ya se pueden descargar y el algoritmo que vimos de descenso por gradientes ya podemos hacer una predicción de hacia dónde va hacia dónde va la epidemia ahora obviamente no va a ser con una gaussiana sino va a ser con tres gaussianas porque ya son tres picos o sea ya son tres rebrotes pues el inicial luego el que ocurrió a finales del año pasado y el que está ocurriendo ahorita entonces ya tenemos las herramientas para poder hacer una estimación de hacia dónde va esto